Gracias te damos Señor, por tu amor, por tu majestad, aleluya, porque eres digno, 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 que podamos abrir nuestra boca todos los días, digno, digno, digno eres Señor. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Tomamos el pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gracias Señor Jesús. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, tomamos. Bendito el Señor, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y nosotros le decimos, ven Señor Jesús, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Seguimos cantándole al Señor. Señor Jesús, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Yo quiero más en ti, yo estoy en tu presencia, que quizás para que crezcas tú y cada día seré Yo quiero más en ti, yo estoy en tu presencia, que quizás para que crezcas tú y cada día seré Tú no has podido Yo con mi corazón levanta mi vida, entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero en tu alma para que crezcas tú Yo quiero más en ti, yo estoy en tu presencia, que quizás para que crezcas tú y cada día seré Y cada día seré más como tú Quebrante mi corazón, quebrante mi vida, entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero en tu alma para que crezcas tú Todo lo que soy más en ti, yo quiero más en ti Y cada día seré más como a tú. Derranta mi corazón, derranta mi vida, entrego mi voluntad. A ti, sí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo creo que igual, para que creas tu número uno. Derranta mi corazón, derranta mi vida, entrego mi voluntad. A ti, sí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo creo que igual, para que creas tu número uno. Derranta mi corazón, derranta mi vida, entrego mi voluntad. A ti, sí, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo creo que igual, para que creas tu número uno. Yo creo que igual, para que creas tu número uno. ¡Gracias!